Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval, es para ti de callar, a cantar, a bailar y a reír, ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval. Muy buenas noches, sean bienvenidos una jornada más de martes, aquí estamos en Lancelot Televisión para continuar revistiendo el carnaval. Hoy en nuestra tertulia carnavalera está con nosotros representantes de la Murga Las Basilonas, Los Tabletubos, que también tienen el título desde hace ya un par de años de afilarmónica y representante de la Murga Los Titiroles. Saludamos ya primeramente a Seila Rodríguez, Murga Las Basilonas, muy buenas noches Seila. Buenas noches. También está con nosotros Luis Tabío de la Murga Los Titis, muy buenas. Muy buenas noches Leandro. Y nos vamos con la Murga a Filarmónica Los Tabletubos, José Vicente Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues de forma general, ¿cómo van los preparativos de este carnaval 2023? Seila, Las Basilonas, que ya su propio nombre lo dice, todo el día vacilando, ¿no? Vacilando, sí. ¿Cómo va la previa de estos carnavales 2023? Pues bien, ya ultimando últimas cositas y bien, con ganitas ya de que empiece el carnaval y pues enseñar lo que llevamos ya ocho meses ensayando y haciendo. ¿Ocho meses? ¿Desde cuándo están ensayando? Julio. ¿Desde julio? Sí. ¿Ustedes? Poquitos días, empezamos poquito a poco, pero sí, desde julio estábamos ahí. Bueno, y La Murga, Los Titis. Luis, en este 2023, tú continúas bajo la presidencia de La Murga. De nuevo, Jonathan Peraza toma las riendas de la dirección musical. Pues bueno, lo importante es que La Murga sigue ahí y también la familia de Los Titis preparadas un año más para hacernos disfrutar, ¿no? Sí, exacto, así es, así es, otro año más, intentar salir para adelante, la verdad que está siendo un año difícil, pero bueno, nunca está la ilusión por bandera, como dice el otro, y nunca está de más intentar salir, intentar hacer lo mejor posible, y nada, y esperando que guste todo el repertorio trabajado durante, como dice él aquí, unos seis, ocho meses presentes. Bueno, esto es como un embarazo, ¿no? Entonces, Vicente, y La Murga de la Filarmónica, ¿desde cuándo es el título de la Filarmónica, que te preguntaba antes? Desde 2010. Desde 2010. 2010, sí, sí, sí. Eso es, ¿se gana ganando, quedando el primer premio, cuatro años consecutivos? No, son tres años consecutivos o cinco años alternos. Ah, vale. Sí, sí, sí. O sea, de forma... Puede ser de las dos formas, o tres años consecutivos o cinco años alternos. Y bueno, tuvimos la suerte de sumarnos al Club de las Filarmónicas desde ese entonces, y bueno, muy contentos y orgullosos, claro. Bueno, y José Vicente, ¿los talentos cómo lo llevan en esta previa del Carnaval 2023? Pues, hombre, yo bastante bien. Estamos bastante ilusionados, yo creo, con este regreso a los escenarios. Como decía el compañero, un año complicado porque todo es incertidumbre después de estar prácticamente dos años parados. Pero bueno, ese incertidumbre pues se ha ido tornando en ilusión, ganas de trabajar, estamos de aniversario y eso siempre es un plus y una motivación extra y muy contentos y como quien dice, dando ya chapa pintura, nunca mejor dicho. Son 20 años de tabletubos. Lo hablábamos fuera de cámara antes, aquella primera puesta en escena, ¿no? De forma sencilla, unas galletas, ¿no? Que al final metieron ustedes el galletazo de esos carnavales, ¿no? Bueno, yo personalmente no tuve la suerte de ser parte de ese año. Yo fui mucho, bueno, justamente en el 2010, el año que nos consiguieron el galardón de la filarmónica y claro, pues, normal, ¿no? Una murga nueva, nadie sabe de qué van, un disfraz que, bueno, que si te lo pones hoy en día directamente no te dejan ni concursar y te retira la subvención. Y, bueno, pues, no cabe duda que fue importantísimo ese impulso para que la murga, pues, haya aguantado estos 20 años y se convirtiera en lo que es hoy, que es un colectivo, pues, que siente y vive mucho lo que es esta fiesta. Bueno, tabletudos, 20 años en el carnaval, 16 años en la murga, los titis, Luis, se puntúa la letra, la presentación y demás, pero si, por ejemplo, imagínate, yo no estoy con Vicente, no sé, con José Vicente, si vas de galletas, por ejemplo, este año, hombre, es un mérito también, ¿no? Aunque es verdad que con el paso de los años se lo han currado más. Sí, al igual, si sale galletas, seguramente, hombre, no va a dar un galletazo al igual, pero bueno, lo pasa divertido también, seguramente, seguramente. Hombre, con el paso de los años es normal que los disfraces, pues, poco a poco vayan mejorando. La murga tiene otra capacidad de trabajar, de ver las cosas de varios puntos de vista, pues, empiezan a mejorarse ese tema de carnaval, que a nosotros nos hace mucha falta porque la verdad que miras otras islas y hay grandes disfraces, aquí a veces son, hay disfraces pobres porque hay que llamarlo así porque no todo el mundo tiene recursos para llegar a esos grandes disfraces o nadie, o no los grupos no quieren invertir grandes cantidades en ese tema porque, claro, al final la cuantía del premio que se gana, por lo menos correspondiente con lo que tú estás invertido en ese, digamos. Sí, la vacilona, bueno, yo no voy a preguntar lo que se suele preguntar cuando vamos a los locales, ¿no? ¿Y qué colores son los de este año? Bueno, carnaval, todos los colores son los que se ponen y nada, ya no usamos ese tipo de preguntas, ¿no? Pero luego, y ahora hacemos una ronda, ¿no?, con esta pregunta, los atrezos, es impresionante y recuerdo ahora el de las vacilonas porque viendo imágenes y demás, bueno, lo que montan ahí la murga, los titis también, los tabletubos, me acuerdo que montaron también una vez una especie de radio con la voz incluso de Francisco José Navarro. Bueno, es increíble, ¿no?, porque ya no se habla de los recursos económicos, ¿no?, de cada murga a la hora del diseño, del disfraz, sino después las manos que se necesitan porque luego parte de los componentes también echan su manita, que no es, le paga un diseñador y ya está. El tema del disfraz sí que no los hace un diseñador entero, que todavía no sabemos nada, no te puedo comentar nada porque no sabemos nada, absolutamente nada. ¿No lo han visto? No, no lo hemos visto, solo lo ve Gladys como cada año, nosotros confiamos 100% en ella de que nos va a encantar seguro cuando lo veamos y nada, si lo quieren ver, pues el 4 de febrero ahora nos presentamos en el Salinero y allí podrán ver nuestra fantasía. Eso es lo que yo no entiendo porque yo, me decían el otro día en una presentación de una murga infantil que los niños preguntaban a las monitoras de qué es el disfraz y de gato y de perro y no sé qué y no sabían nada, pero entonces a la hora de ustedes han tenido que ir probándose, ¿no?, como... Nosotros nos medimos en su día y ahora pues un poquito antes a lo mejor nos probaremos alguna cosita puntual, pero nada. Y de ahí pueden ir sacando alguna cosa y ni siquiera saben el nombre del diseño. No, nada, es una sorpresa para ese día. ¿Y Luis, cómo funciona esto en los títulos? No, hay murgas que lo suelen hacer. Nosotros no, nosotros somos un poco más sencillos, después tiene todo el mundo su día. No, pero son más jocicú. También, también, pues yo creo que sí, ¿eh? Normalmente hay un método que suelen hacer las murgas, que es ponerlos en un antifaz y llevarlos a probar con el antifaz puesto para que no vean el diseño o en la fantasía y demás. Después tiene ahí colectivos que lo prefieren decir, bueno, lo van sabiendo poco a poco durante el año porque se van probando, como decía, o se van midiendo. O se van viendo ciertas cosas, pues más o menos puede decir, oye, creo que es de esto o de lo otro. O bien, pues ya se le enseña al murguero, el día que tienes una prueba entera, se lo muestras directamente a la murga con todos tus compañeros, se hace un poquito de juego de luces, alguna cosita más entretenida y por lo menos lo ves primero en casa y ya luego lo vea el resto de la familia, vea ya en las presentaciones o vea en el concurso. ¿Lo establece tú, José Vicente? ¿Cuál es la forma de...? Exactamente el mismo caso que exponía Sheila. Otro año es verdad que no, que se hacía a votación de varios diseños, pero este año, por ejemplo, yo a día de hoy tampoco sé de qué es el diseño nuestro. Y mira que he intentado, he tirado fichas a ver si son sacando, pero no hay otra manera. ¿Quién de las burgas al final es quien sí sabe? En el caso de Barcelona, Gladys, pero ¿y tú que eres el presidente? Yo también sé. ¿Tú también sabes? Sí. Ah, amigo. A ver. Aquí tenemos que preguntarle a Day o a Crisanto. Un grupo selecto de la directiva, entre a Day, Crisanto también, el vicepresidente Ayose López, entre ellos está la cosa. Sí, 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 sí. Pues guardan secretos, ¿eh? Las burgas, ¿eh? Oye, en el tema de los atrezos, ¿quién es el que tiene la idea? ¿Eso lo mandan a hacer o son ustedes los propios componentes los que dicen, bueno, vamos a hacer una estructura X para la letra de la segunda canción, para que aparezca en el minuto 21? Porque es increíble. Después el despliegue y el movimiento que hay en el baque estello. O sea, es impresionante, ¿eh? En nuestro caso es Geray Bajera, nuestro letrista. Lleva años ya, bastante con ustedes. Sí. Es el que nos marca a vos el atrezo que tenemos que ir preparando durante el año. Luis, lo que ustedes recuerdo yo con los titis que en el escenario, en ocasiones yo decía, esto no cabe. No cabe o no entra por el arco, ¿no? Hacia el traslado al escenario. Sí, la verdad que tras la llegada de Geray Bajera, ¿no? En este caso, Pepón, ¿no? No conocido, ¿eh? Nos inculcó en hacer algo diferente, llenarle un poco más las presentaciones. Y entonces, pues claro, a partir de ahí, pues siempre se han hecho presentaciones más grandes, ¿no? Más llamativas en ese sentido. Hasta que llega el punto que cualquier día, como dices tú, o no entra por la puerta o por la murga no se ve. Pero previamente eso lo miren y lo miran bien, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios está todo medio y normalmente. Bueno, nosotros en esencia no somos una murga tan de apostar por el atrezo, pero sí es verdad que en los últimos años hemos intentado también crecer en ese sentido porque es verdad que las murgas hoy en día ya no es solo lo que cantes y cómo lo cantes y cómo lo creces, sino también, pues, es un espectáculo visual y tiene que entrar por el ojo. Entonces hemos intentado también crecer en ese sentido. Y normalmente, pues, el tipo de atrezo, lo que es la base de las ideas, es parte del grupo de letras, ¿no? El grupo que escribe letras y que aporta ideas y temas y demás. Y después también, pues, hay otros componentes y tenemos la suerte de tener un par de manitas ahí que, en fin, que son bastante creativos y tienen bastante ideas. Porque si llega a depender de mí, yo soy un tronco. Tengo las manos izquierdas. Oye, me voy a preguntarle, porque lo preguntaba también la pasada semana, aquí en Revisión del Carnaval, a los otros grupos murgueros del Carnaval de Lanzarote, las bases, ¿no? El tema ha cambiado en este 2023. Se les ha escuchado a los grupos del Carnaval contentos con esta novedad, con las nuevas bases, ¿llegan tarde? ¿Hay cosas todavía que pulir, Sheila? Pues yo, la verdad, que no estoy muy puesta en el tema de las bases, pero sí que sé que ha habido algunos cambios y que yo creo que sí, porque ha sido lo que hemos decidido entre todas las murgas. Entonces entiendo que sí, que poquito a poco vamos mejorando alguna cosita. Luis, tú que tienes el cargo de presidente, aunque eres un componente más de la murga de los titis. Sí, sí, sí. A mí el cargo está ahí. ¿Qué te parece esta decisión y, sobre todo, esta tendida de mano, ¿no?, por parte también del ayuntamiento, de que se les haya escuchado en este 2023 y un poco hayan cambiado un poco las normas, no las reglas? Sí, han habido bastantes cambios. No sé, estoy seguro si entre unos 8 o 10, más o menos, variaciones. Poniendo algunos puntos y gomas, porque hace falta, porque a veces, todo a veces se puede sacar de contexto, a veces que hay vacíos legales, que gracias a Dios la murga muchas veces no nos hemos apoyado ahí, muchas veces. Y sí es verdad que se han remodificado, o modificado en este caso, creo que unas 7, 8, 10 bases más o menos por ahí. La verdad que el ayuntamiento ha puesto de su parte, al igual a veces tarde, a veces no, pero ahí están para intentar, y por lo menos la verdad que nos han aceptado todo lo que le hemos pedido, gracias a Dios. Esperemos que cumplan en ese sentido. Y ya veremos, pero sí, es la cuestión. José Vicente. Yo, la verdad que nos lo han expuesto, nuestro presidente nos lo puso cuando hicieron los cambios y demás. Y hombre, democracia, Amanda, si las murgas deciden esto es lo que está bien, pues para adelante, y si además el ayuntamiento está por la labor y apoyó esos cambios, pues bienvenido sea. Esperemos, como dice el compañero, que los respeten y los lleven a cabo, y todo salga a pedir de boca, claro. Bueno, ya hablaremos cuando toque el turno de hablar con representantes de las murgas infantiles, tres este año, en el 2023. Pero, ¿qué les parece a ustedes el que cada día actúe en cada fase de murgas, lunes, martes y miércoles, lunes 13, martes 14, San Valentín, no se despiste, a ver, aquí hay un detallito, y el miércoles 15, la tercera fase, que actúe una murga infantil en el inicio, que de apertura participe una murga infantil. Pues yo no sabría qué decir, porque es verdad que es bonito que, la verdad que desconozco si los niños tienen su día propio como lo tienen. Sí, el día 11. Que este año, también José Vicente, otra de las novedades, ya no es un domingo por la tarde, sino un sábado, sábado o día 11. Si tienen su día propio, me parece perfecto, porque quieran o no, es una manera también de que los niños se contagien de ese ambiente de concurso, y que vivan el estar ahí en el escenario con las murgas grandes, de las que muchos de ellos y de ellas serán parte más pronto que tal, me parece maravilloso. A eso iba yo, que luego así los animan más a la cantera, porque ya son chinijos, están en sus murgas infantiles, pero es verdad que hay niñas que dicen, yo soy de la Barcelona, yo soy de los City, yo soy de los Teletubos, yo de los Simplones. Yo creo que sí, yo también lo veo bien, porque al final tienen poquitos días para actuar, todas las murgas luego actuamos en diferentes pueblos y demás, y ellos tienen menos actuación, y al final eso, todo el tiempo que estás ensayando, pues lo que tú quieres es actuar, así que yo me imagino que ellos estarán contentos por estar en la fase. Bueno, Tabletubos y Bacilonas no tienen murga infantil, pero sí los Titirrois llegaron a tener, con Genese y Villalba, creo, como representantes también de la murga infantil, la murga de los Titinijos. ¿Se intentó en este año o la cosa está parada para coger más fuerza en el futuro? Luis. No, ahora mismo creo que la presidenta hoy en día, creo que es Rebeca, si no recuerdo mal, ahora mismo, y ahora mismo es una cosa que está bastante parada. Un tema porque hay que hablar aparte de interno, aparte a veces la murga adulta tampoco se ha enfocado mucho en llevar esa murga, sí es verdad que ha aportado con muchos niños, porque muchos de ellos son padres, han aportado con niños, pero sí es verdad que nos hemos un poco desvinculado, porque ellos tienen su directiva, no solo la nuestra, pero sí es verdad que sí nos gustaría el día de mañana fomentar, lo que es verdad que también al tener un cargo dentro de una murga, conlleva mucho sacrificio, conlleva mucho compromiso, y hay que estar a la altura de eso porque no quieres nada que te salga mal, y aparte que son niños, que son diferentes, hay que tratarlos de manera especial, no es una persona adulta que tiene sus cosas, pero sí, hombre, me encantaría recuperarla si pudiera ser algún día, porque sí es verdad que hay que fomentar canteras y nos hace faltar a todos los grupos, a veces que somos pocos grupos en el carnaval, que somos nueve, en lo que se refiere a murgas adultas, y si es suficiente, pues continuas actuaciones tengan mucho mejor una murga ensaya al fin y al cabo para eso. Bueno, una pena que haya murgas que se hayan quedado por el camino en este año, pero bueno, yo creo que dentro de lo mal que lo hemos pasado, sobre todo ustedes los grupos del carnaval, murgas con parsas, batucadas, los carroceros también, prácticamente todo, es un carnaval en el que poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio, vamos a tener de dos días de concurso de murgas adultas, vamos a tener tres, los chinijos ya participan con las adultas, el concurso de murgas pasa un sábado, se han cambiado las normas, las reglas, las bases, y vamos a tener gala de la reina del carnaval, cuatro candidatas creo, si no mal no recuerdo, en principio, pero bueno, poco a poco, las cosas se van poniendo en su sitio, y las que se han quedado sin salir a las puertas, con más ganas para el próximo 2024, yo creo que esto va a animar también, a que el próximo año, pues subamos, tampoco 20 murgas, como en las Islas Capitalinas, pero sí, aquí el número rondaba entre 13 y 14 murgas. Sí, hubo un par de años que fue así, que fue un número bastante respetable, es verdad que aquí es más complicado tener ese número de agrupaciones, más que nada por población, no podemos compararnos nosotros en cuanto a población con Gran Canaria, o con... Todos los municipios que hay, Gran Canaria, 21 municipios, tienes ahí en un municipio, en cada municipio tienes dos o tres murgas, ¿no? Claro, las murgas, en Gran Canaria tenemos eso, después de 80, 90 componentes para arriba, y gente lista, espera, aquí si llegas a 50 ya, haz una cruz y... Te corta, eso te iba a preguntar, claro, y no la borres, entonces, es verdad que en ese sentido, pues, no podemos compararnos, pero sí, hombre, ¿por qué no asumirlo como reto, de decir, vamos a intentar que, después de los años estos que han sido de incertidumbre, pero pues, que también que las que no han podido salir este año, oye, que vean que se puede, y se contagien de la ilusión, de los demás, y saquen pues, coraje para salir adelante, claro que sí, ojalá. Porque vamos a tener un buen carnaval, bueno, el escenario no sé cómo va, no he pasado por la zona, pero, no sé, si has pasado tú, Céline, has visto... yo he pasado por allí, no hemos visto nada aún, yo creo que no, están esperando un poquito más, para empezar a montar ya, sí, otra sorpresa, todos los diseños son sorpresas, sorpresa, no van a ser, o no van a ser menos los ciudadanos, yo tengo una primicia, yo tengo una foto de ayer, hasta ahí llego. ¿Tienes una foto de ayer? De ayer mismo. ¿No la has subido a las redes sociales todavía? No, 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 tengo una foto del escenario de ayer, cómo estaba ayer, el recinto ferial. ¿Cómo estaba ayer? No, cómo queda este escenario, cómo estaba el recinto ferial ayer. ¿Pero hay algún movimiento? No, que sepamos poco, de momento muy poco, para la altura en que estamos, creo que muy poco. Bueno, todavía... ya queda, pero... Unas maracas seguro que caen. Seguro. Unas maracas seguro. Mejor que el antifaz seguramente sea. Segurísimo. Segurísimo. Oye, hablaba en la radio el otro día, en la tertulia que tenemos por la mañana en la radio, y hablábamos un poquito de carnaval, en general, de los cosos y demás, y por ejemplo, porque no sé, ¿ustedes creen que tenemos que envidiar algo a islas como Gran Canario, Tenerife, de la celebración de nuestro carnaval? Porque ahora les digo, decían en la tertulia, en Lanzarote, por ejemplo, en el tema de las carrozas, se lo curran, porque por fuera, la decoración, la vestimenta, no sé qué tal, y por ejemplo, en Gran Canaria, hablaban de más palomas, ahí ponen, son grandísimos, planchas, a lo mejor pagas ahí 80 euros por persona, tienes tu bebida, tienes tu baño y tal, pero, no tiene ese colorido, o sea que, en ese aspecto, es como por ejemplo, en el tema de la romería, tú en Lanzarote ves en una romería, a todos con la vestimenta canaria, y luego te vas a otras islas, y lo ves haciendo, pues, no sé, el agua en rán, por ejemplo, el agua en rán no, porque va vestido así como de, por qué no decir, digo, que en ese aspecto de Lanzarote, va, ¿eh? ¿Esa isla? Sí, yo creo que sí. ¿Tenemos algo que envidiarles a ellos? No, yo creo que no. Luis. Hombre, en ese punto, envidiarles no, al tema carrozas, al igual no, hay muchas cosas que mejorar, con los años, porque cuesta, a partir de ahí, pues, intentar hacer la fiesta más grande, que es la que nos gusta a nosotros, y entonces, intentar entre todos hacerla más grande, como decías antes, Leandro, perdona que vuelva a lo anterior, en cuanto decías lo de la Gala de la Reina, por ejemplo, a mí me encanta que la iniciativa, esté por parte de la persona que lo está llevando, porque tiene que salir gente adelante, gente que diga, oye, yo voy a intentar llevar a cabo esto, y después aparte, que hay empresas que apoyen, ahora mismo, lo necesitamos todos los grupos del carnaval, necesitamos empresas que apoyen, al carnaval en sí, a todos los grupos, ya sean Carrosa, Comparsa, Batucada, Las Reinas, Los Drás, todo, las morgue infantiles, las adultas, entonces, claro, hace falta incentivar eso, entonces, supone que, no que tengamos envidia, seguramente sea envidia sana, por llamarla así, de la Calaria de Tenerife, porque también, oye, llevan a un carnaval, a modo casi internacional, entonces, la comparativa está ahí. José Vicente, digo en general, y también en cuanto al concurso de Murgas, por ejemplo, ¿qué cambiarían? ¿Qué cambiaría yo en el concurso de Murgas? yo, ¿qué cambiaría o qué cogerías de las otras islas? A mí lo que, lo que, lo que me gustaría, sobre todo porque, también tenemos la experiencia, que un año se hizo así, que se hizo al aire libre, y, vamos, de escuchar, de escuchar a las Murgas, al aire libre, a escucharlas dentro del recinto, no tiene nada, no tiene nada que ver, después habrá otros factores, que, que hagan pensar, que conviene más la, la carpa, pero a nivel acústico, yo sí apostaría por, por, por mejorar eso, porque, quieras o no, eh, el trabajo que haces, en cierta manera, te lo condiciona, el hecho de estar cantando bajo una carpa. ¿Tú te refieres, a que ellas de menos? Cantar al aire libre, que el concurso sea al aire libre. Bueno, en los últimos años se ha celebrado así, en la carpa. No, por el año pasado, yo no había carpa. El año pasado. O, o dices la parte donde, o sea, el público estaba sin carpa, quien único estaba la zona techada, era la Murga, el año pasado, sí. Sí, 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 sí. Me traicionó. Hemos tenido pandemia, pero hay cosas que hemos mejorado. La pandemia está aquí arriba. Hemos mejorado. Claro, porque digo yo, el carnaval es en la calle, por ejemplo, tú te vas a Canarias, a Santa Catalina, y es al aire libre. Hace un par de años buenos, era el parque de las Canarias y no pasaba nada. Entonces yo decía, y si llueve, pero antes llovía también y no pasaba nada. O sea, y había viento, ¿no? Y realmente es diferente, te encierran ahí en esas cuatro paredes y no lo disfrutas igual. Sí. Es la época para ver. Sí, la verdad es que nosotros también pensamos lo mismo, que hay que mejorar un poco el tema del sonido, pero es lo que llevamos años intentando que cambie un poco, y el tema también a lo mejor del escenario, que se nos está quedando un poquito corto. Tú, por ejemplo, el escenario quizás a lo mejor ampliarlo un poco más hacia adelante, bueno, por los lados poco se puede hacer, pero sí, sí adelante, ¿no? Sí, sí, por eso que nosotros al final, pues eso, somos murgas que llevamos atrezo y cosas, y nos queda un poquito justo, siempre tienes que estar midiendo mucho todo el detalle, y, hombre, y para lucir todo, pues al final si hay una reina del carnaval, pues también necesitará un poquito más de espacio en su escenario. Y, y Luis, ¿la Múlganos Titi Royce tiene presentación en este 2023? No, la haríamos el día 28 de enero, pero la tuvimos que cancelar por el tema de que no tenemos la percusión presente aquí, entonces eso nos llevó a cabo de decir, mira, y con los disfraces vamos muy justo, para llegar a ese tiempo al igual, entonces decidimos cancelarla, por el tema ese de que la percusión no está aquí, está para Gran Canaria ese día, las vacilonas el próximo 4 de febrero, teatro del salinero, ya nos lo contaba Marta también en la radio, ¿quiénes les van a acompañar a ustedes en la presentación? luego no sé si otras murgas, ¿alguna actuación? Pues tenemos un grupo de baile, un track, y la murga, las compañeras de las inadaptadas. Las inadaptadas están con ustedes. Sí. Y los tabletuos... Nosotros nos presentamos el 11 de febrero en el salinero también, lo haremos... Casi rozando ahí... Ahí, ahí... Ellos apurando. Sí, sí, sí. Que si te sale bien, sale... Nosotros salimos el martes al concurso, sales como motivado, pero como te salga rana... O sea, el martes salen ustedes, ¿y en qué puesto? Creo que son los segundos, creo, ¿verdad? Sí, segundos, sí, sí, ¿los titis y las vacilonas? Nosotros abrimos el concurso este año. ¿El lunes? Sí. ¿El lunes es la primera? ¿Y los titis? Nosotros los segundos es el tercer día. Mira, o sea... Estamos repartidos. Sí, estamos viendo más o menos, porque es verdad que siempre se dice, bueno, es la Murga X y prácticamente se vacía el recinto, yo creo que todas se merecen el respeto. Sí. Y cuando vi que habían, cuando ya habían publicado el orden y los días, digo, mira, está muy bien repartido. Sí, sí. Este año, una de las bases que se cambió fue el tema de, de repartir los últimos premios del último año, del 2020. Sí. Entonces lo que se hizo fue separar a los ganadores de esos tres premios de interpretación en días diferentes para que al fin y al cabo el público también tienda más a quedarse por el tema que sabe que sale una Murga favorita, digamos, una Murga ganadora, respecto del respectivo año que ganó la última edición. Entonces se hizo con el ánimo de que la gente aguante más y se queda a ver todos los grupos, que no hay que ningún grupo que se quede ahí diciendo. No hay mucha gente que le agrada, parece, ¿no? Lo suele pasar a veces. Bueno, pues ya para terminar, José Vicente Pérez, mensaje que quiero trasladar a todos los telespectadores y a los carnavaleros y a la afición de la Murga Firalmónica los trajetubos. Bueno, pues simplemente invitarles a disfrutar de todos los actos, que ya son un par de añitos ahí que hay que ir dejando atrás y, bueno, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo así, pues hay que abrazarla y disfrutarlo. Y, en fin, a nuestra gente, pues muchas gracias por habernos apoyado todos estos años y, como no, a toda la afición de todas las Murgas, pues decirle que, en fin, que media hora pueda aguantar todo el mundo para ir a echarse un salchipapas y una cerveza. Vean a todas las Murgas que se merecen todo el respeto y toda la consideración del mundo. Seamos más afines, menos afines, pero todas merecen estar en el escenario y ver el recinto lleno, por favor. Murga Las Bacilonas, mensaje para los carnavaleros. Pues nada, lo mismo, que nos gustaría que esos días esté el recinto lleno, porque al final trabajamos para eso, para sentirnos arropados y ver que el trabajo ha valido la pena porque estamos allí, pues sintiendo el calor de todo. Y, nada, nuestra afición, pues muchas gracias porque año tras año, pues siempre los tenemos ahí. Murga Las Bacilonas, ¿qué es lo que dicen los compañeros? Que la gente acude al carnaval, que disfrute de él, que llevamos dos años sin ellos. Y, entonces, por lo menos que salgan a la calle, se llengan a la calle, que disfruten sobre todo, se lo pasen bien. Y, nada, que animen, como dice José Vicente, a todos los grupos, que para eso estamos, todos trabajamos por igual y para lo mismo. Y, gracias a Dios, cada año en la final del concurso de Murga, sobre todo, las aficiones casi todas apoyan a todas, eso para mí es un placer verlo, desde fuera, desde dentro, da igual. Así que, nada, y para los míos, para la afición de los míos, pues, nada, que nos den muchos ánimos y aguantar el chaparrón y que eso sí, que se cubran del frío que seguramente esos días no habrá, ¿vale? Bueno, pues, José Vicente Merez, de la Murga, de la Murga, de la Bruna, que al lado estable, tú, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Sheila Rodríguez, de la Murga, de las Bacilonas, muchas gracias. A ti. Y Luis Tabío, de la Murga, de los Titirrores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes les emplazamos a la próxima semana, ya saben, cada siete días, martes, nueve y media de la noche, revistiendo el carnaval, como siempre, en Lancelot Televisión. Y para recuperar los contenidos de toda la programación de esta casa de Lancelot Televisión y este en concreto, revistiendo el carnaval, solo hay que adentrarse en www.lancelot.tv en la televisión a la carta que les proporcionamos en esta web. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!